Pasos para hacer café Primero hiervo el agua En este caso puse para 4 tazas y espero que hierva Una vez que hirvió, apago la cocina Ya dejo de hervir y pongo las cucharadas Una Dos y paso Tres Y Ya Cuatro Ahora, lo devuelvo Tengo que levarte un poco de café, no importa Ya Ahí Ahora Le pongo la tapita Con la flechita negra hacia adelante Ya, eso Y espero Pasados los cuatro minutos Bajo el émbolo hasta llegar a cero Y Ahora estoy listo Mmm Un rico y aromático café hecho en la cafetera de Rino Adiós Adiós